Creo que ambos equipos hemos hecho un buen camino para llegar a la final. Sin duda Barcelona está jugando a un gran nivel y creo que este segundo año es su consolidación en Europa, llegar a una segunda final consecutiva. Los dos equipos son muy buenos, nosotras tenemos de nuestro lado la experiencia al haber ganado siete veces ya una Champions, pero sabemos que enfrente hay un rival durísimo y que va a ser un partido complicado. Así que yo creo que va a ser muy parejo y no te podría decir quién es el favorito.